¿Qué significa soñar con que nos persigue un ladrón? Los sueños con ladrones ocurren en periodos en los cuales eres más susceptible y vulnerable. Por ejemplo, tras la ruptura de una relación sentimental o la pérdida de un ser querido. No obstante, los sueños son personales y muy subjetivos. Debes tener en cuenta tus acontecimientos que están ocurriendo en tu vida. Soñar que nos persigue un ladrón significa que estamos temiendo perder algún bien que hemos obtenido con gran esfuerzo y sacrificio o a padecer limitaciones de algún tipo. Y advierte que no es bueno apegarse a las cosas materiales. Por otra parte, si soñamos que nos persigue un ladrón para secuestrar nos indica que personas deshonestas pretenden apropiarse de nuestras propiedades y debemos prepararnos para enfrentarlos. En el sueño, vemos que nos persigue un ladrón y que, finalmente, nos mata augura que algo va a terminar en nuestra vida, probablemente nuestra relación de pareja. Soñar con ver que nos persigue un ladrón apuntándonos con una pistola, sugiere que estamos en una situación complicada en la que somos vulnerables a los ataques de nuestros enemigos. Si soñamos que logramos atrapar a un ladrón que nos persigue para robarnos, insinúa que conseguiremos superar los conflictos que nos agobian. Durante el sueño, si nos vemos persiguiendo a alguien para robarle, significa que estamos intentando usurpar los derechos de otra persona. Soñar que el ladrón te roba algo y no es persigue, se relaciona con los temores, los problemas, preocupaciones o responsabilidades que te agobian y prefieres escapar en lugar de hacer frente a la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!